Ese día salimos temprano. Yo debía trabajar por su futuro y no podía quedarme con él. Aunque me costó dejarlo, al llegar me di cuenta que lo cuidarían bien. Que en la noche me contaría todo lo que aprendió. Él también lo entendió. Me soltó y entró por sí solo. Ese día, en la entrada del jardín, algo dentro de mí cambió. ¡Gracias!